Juegos muy buenos. Yo hace poco, yo adquirí el CD, el original de colección, de Ico con Shadow of the Colossus. Ese es el juego de estilo. Y yo, wow, 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 pero es un juego que la gente dice, bueno, es aburrido, pero es un remake, y el remake está genial, es una película. Y yo me acuerdo de hace muchos años que yo lo jugué, ahora lo voy a volver a finalizar con nuevos gráficos, y por supuesto, sé que me va a ser el mismo. Me va a encantar. Pues habrá que ver, sí, habrá que ver. Yo, por ejemplo, yo lo que voy a estar buscando ahorita es no modernizar mi equipo, pero sí reemplazar algunos componentes que no funcionan, ¿sí? Por ejemplo, tengo que conseguir una cámara, que la verdad no es muy buena idea, y conseguir un micrófono, que es lo más importante, ¿sí? Porque tiene problemas. Resulta, hace gente de que el micrófono que yo tengo es muy sensible, o sea, que si yo hago un ruido a las lejanías, se escucha, ¿sí? Si yo voy al baño, se escucha cuando voy al baño, ¿sí? Aún con la puerta cerrada. Y es feo, ¿sí me entiendes? Es en serio, se oye feo, literalmente. Entonces, el cable que tengo de este micrófono, es que no, ¿cómo se dice? Es que no... ¿Cómo te explico, brother? Digamos que el cable que tengo está muy cortito, ¿sí? Es muy cortito. Entonces está junto al CPU. El CPU tiene un ventilador. Entonces tiene que grabar como agachado. El CPU, no, 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 realmente no. El CPU lo tengo junto a la pantalla, o sea, lo tengo a un lado, literalmente. Como... ¡Ay! Volvió a crachar esta madre. Típico. Sí. Madfinger, please. Sí, entonces, resulta esa gente de que... ¿Está leyendo? Sí. El Unity, ajá. El Unity craché aquí en esta madre. Ajá. Entonces el micrófono escucha el ruido del ventilador. Y no escuchas, o sea, no es un ruido gigante, no es un ruido fuerte, ¿sí? Pero se escucha, porque es el ventilador. Se escucha como un pequeño zumbido. Eso es horrible. Y no estoy grabando desde una laptop, estoy desde una computadora. Entonces este micrófono, se escucha todo ese feo ruido, ¿sí? En todos los videos que haga, o en directos, se escucha ese silbido de fondo. Y no me gusta, güey, no me gusta. No, claro. Yo tengo que lidiar con este sonido, ya vas a escuchar. De hecho, en el video anterior, creo que tengo algo así. Escucha, escucha, no sé si se escucha, escucha. Sí. Ok, esa es mi silla. Cuando yo me echo para atrás, me recuesto. Entonces suena así, qué hermosura. Si me quieres regalar una, no me he borrado. Entonces, qué feo caso, ¿no? Bueno, entonces te digo, pues bueno, tengo que solucionar eso. Eh, entonces, uno de los temas que pasó, pues casi desapercibido, es que un Killet fracasó, ¿sí? Esto yo ya lo había dicho junto con Cannibal, ¿sí? Lo dije junto con Caswell Gray. Lo dije con otro invitado que realmente ni me acuerdo. Y ahora lo digo aquí con mi compadre, el Tiago. Eh, un Killet fracasó porque creyó que con mejores gráficos, eh, la gente iba a amar este juego, ¿sí? Pero hay que aceptarlo. Aun cuando tiene chingos de armas, aun cuando tiene, ponle comillas, chingos de misiones, porque son un putero de misiones. ¿Nunca jugaste a un Killet? Sí, estoy tratando de ubicarlo en mi mente, pero sé que si tuve problemas con la conexión o algo, no lo, pues. Pero me, me, me suena muchísimo. ¿Qué, está bueno o fue mal o qué? Eh, bueno, el problema fue que, que la, ponle comillas, campaña, estuvo pésima, ¿sí me entiendes? En ningún momento hubo, hubo, hubo una batalla entre humanos. En ningún momento, eh, nos metimos a un edificio o a explorarlo. En ningún momento hicimos nada relevante. Lo único que utilizamos, por ejemplo, esta, esta pantalla que estoy viendo, eh, la pudieron haber utilizado 20 o 30 veces, ¿sí? Así. Ok, sí. Para una campaña. O sea, básicamente es lo que hicieron en un Killet. Todos los mapas, los, los pasamos de izquierda a derecha, arriba a abajo, ABCD, ¿sí? Ajá. Y solamente le cambian una barricada o un barril para que no puedas pasar. O sea. No le importa lo demás. Sí, sí, sí. Se torna aburrido. Se torna muy aburrido. El problema que hace es que la gente defiende el juego, ¿no? Que es muy bueno y que tiene multiplayer y el de Atrigger no lo tiene. Pero, wey, o sea, Atrigger no ocupa multiplayer para hacer un buen juego, ¿sí? Sí, bueno, exactamente. Yo estoy de acuerdo. Entonces. A mí me parece, eh, esto es uno de los mejores juegos. Esto no es para, esto para mí. De este tipo de juegos aquí, eso no se veía antes. En absoluto. En absoluto. Esto de ver un juego como este. A mí me encantó este juego cuando yo lo vi porque a mí me encanta un shooter de esta manera. Y, eh, yo lo seguí jugando muchísimo tiempo, ¿ok? Pero me pegué más al hecho del, como te comenté, del survival como tal, porque me gustan los mundos abiertos. A mí también. Pero esto es un tremendo, esto es un juegazo. Esto es un juegazo. Atrigger es un juegazo, de verdad. Es más, te lo digo sinceramente. Tú has hecho gameplay que yo los he visto de principio a fin. Y me entretienen ver, tanto, obviamente, tus comentarios durante el juego, como la calidad del juego. Porque si es algo muy aburrido, ay, por favor, ya que se termine. O sea, uno adelanta el gameplay, uno adelanta y chao. Pero cuando está buena la plática, ¿no? Sí, exacto. Porque a veces sí se hace una monotonía, claro. Fíjate que quiero jugar, y sería conveniente buscar algo así como Resident Evil, pero el antiguo. Y jugarlo, porque eran unos gráficos básicos realmente, pero uno lo disfrutaba enormemente. Ahora, ¿te imaginas unos gráficos como Resident Evil, pero no los nuevos? No los nuevos, te hablo de los antiguos. Un remake de esos juegos. ¡Uf! ¡Aguanta, aquí viene este güey! ¡Guau! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡A ver! ¡Aguanta! ¿Quiénes estos dos güeyes? Tengo al Panzer y al Iracunda. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Yo nunca, ¿cuántas goleadas sobreviviste? No tengo idea, pero voy a intentar. ¡Ja, ja, ja! Soy masoquista, ya me entiendes. ¡Ay, vieron un crash! ¡Ay, vieron un crash! ¡Prepárense, vienen un crash! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, pasó dentro, dentro, dentro. No, no, serio. Ya se viera crashado si... Sí, ya, ya. Ya, 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 ya. Entonces, sí es cierto, o sea, yo, 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 yo crecí con juegos de internet. Yo iba a Google, ¿sí? De hecho yo crecí con dos páginas Una que se llamaba JuegosDiarios.com Y una que se llama Minijuegos.com, ¿sí? O sea, yo crecí con esos jueguitos de computadora, gente Que ni siquiera eran en online, o sea, no eran en internet con jugadores O sea, nosotros no, yo en lo general, no conocía el multiplayer, ¿sí? Para mí multiplayer era dos personas usando el mismo teclado Para mí multiplayer era el juego de gusanito, ¿sí? Y que tenías que matar gente con tu cola, encerrarlos, ¿sí? O sea, el de tanquecitos, el Snow Brawl, el Bomberman O sea, ese tipo de jueguitos, ¿sí? Eran los que yo jugaba Y luego cuando veía estos juegos nuevos Y decía yo, wow, o sea, yo creo que era un fan de los super zombies O sea, no zombies que caminan con retraso mental Sino zombies que son intuitivos, peligrosos, que te dan miedo ¿Sí me entiendes? Porque no estamos hablando No estamos hablando de zombies que puedes matar a sopes como lo hacía Santo, ¿no? No, 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 algo que tenga emoción Sí, exactamente Y yo poder jugar estos juegos, o sea Cuando yo comencé de niño a jugar estos juegos Me emocionaba mucho, o sea, decía yo, wow Yo quiero que sigan haciendo juegos así Yo quiero que esto continúe, ¿sí me entiendes? O sea... Claro Pero pues resultase de que los juegos que salen ¡Son iguales! O sea, todos los juegos son la copia de otro juego Con las mismas gráficas Sí, o sea, es que por eso es que te digo Por eso es que te digo O sea, la gente se debe por juegos que son Ah, wow, como la nueva data, claro Es la nueva data con nuevas generaciones Y hablo de nuevas generaciones porque ya yo he visto De nueve años, ocho años siendo youtuber Entonces, y tienen su fan también Está muy bien, a mí me parece muy bien Creo no equivocarme en la edad Pero, sinceramente te digo Que todos estos juegos son simple y llanamente Copias modificadas de tónicas anteriores ¿Ok? Que las tomaron y las hicieron Por eso es que apoyo el hecho de Respecto a los juegos Para que conozcan los orígenes de estos juegos como tal Porque un juego como esto Acuérdate de uno de los primeros juegos Cosas que eran como Counter Strike Sí Counter Strike era algo como esto Entonces después empezaron a inventar A colocarle Que si zombies Que si invasores Que si mod Que para qué Entonces la gente lo que hizo fue reinventar El producto para decir que era bueno Y realmente O sea, este juego a mí me parece genial Pero así como este, hay miles No sé porque tú tienes más experiencia Con los juegos de Facebook Ok Yo no los he visto No sé si Si alguien quiere recomendar alguno Para que Doc lo juegue O yo lo juegue Para que uno diga Mira, si vale la pena Y por supuesto Le vamos a dar su respectivo saludo A esa persona O a esas personas que lo digan A mí me parece A mí me parece Que los juegos anteriores Eran mejores En realidad Respetando la diferencia De las personas que digan No, no es así Bueno Yo de verdad lo opino De hecho pues sí Como ves Mucha gente Se va por los gráficos Lo que estaba hablando Aquí con Tiago Cerrato Es que ahorita la gente Compra juegos Antes de que salgan ¿Sí? O sea Compras un juego Incompleto Que no tiene Todas las pantallas Que no tiene Sí, que no tiene Nada O sea Literalmente estás comprando La mitad de un juego Sí, la mitad de un juego Y ni siquiera es tuyo O sea Te pueden banear Y ya no puedes jugarle el juego ¿Sí me entiendes? Sí, así pasa Y eso es feo O sea Está feísimo eso Otra cosa ¿No? Por ejemplo Los juegos de antes Ya te venían completos O sea No te daban un cartucho De 64 O un ¿Cómo se dice? O un CD De Playstation 2 Con errores ¿Sí me entiendes? O sea Todos los juegos Estaban Literalmente Pues Checaditos Que no tuvieran Ningún error Ningún problema ¿Sí? Porque no te podían No se podían dar el lujo Porque no existía El internet Para actualizar los juegos Tenía que dártelo Completo Y bien hecho Pero ahora Te puedes salir De las pantallas Hay glitches Y bugs Bien culeros Que aparte Que te sacan de la pantalla Y te vuelven inmortal Que aparte de eso Te dan ventajas O sea Sí entiendo Que mucha gente Se divierte Con estos bugs Pero para eso Existían los huevos de pascua ¿No? Que antes era Algo increíble Inusual Y ahora cualquier juego Quiere tener huevos de pascua Y tu cara de Meh ¿Dónde está el amor ¿Dónde está el amor En esto? ¿No? Porque me metí al búnker Güey Bueno Resulta esa gente De que ¿De qué chinga está hablando? Ah sí Resulta esa gente De que hay muchas plataformas Como por ejemplo Steam Otra cosa que se llama Origin Creo que se llama El otro Hay otro que se llama Origin Sí yo no sé Hay otro Hay otra cosa No me acuerdo Creo que se llama Creo que es una X Y es naranja No me acuerdo Cómo se llama Ese sistema de plataformeo Es también una plataforma Que vende juegos Así Que vende cosas Ah sí Increíble No me acuerdo O sea la verdad no me acuerdo Pero creo que era Por parte de Rackion O algo así Hay muchos jueguitos Ok chinga su madre Pero o sea La gente Entraba a espacios abiertos Entraba a modos de juego Que no conocían O sea Y te divertías explorándolos Algo que Algo que gustaba mucho De los Halo Es que lo podías jugar Con amigos Sí En tu propia consola Claro Y cuando jugabas en línea Podías llevarte A una persona Para que jugara contigo Con un pase de invitado Sí Pero ahora los juegos En PC Te están a huevo Promoviendo A que te compres Un control extra Que porque ya no lo puedes Jugar en la compu Sin control Y que no sé qué Y que la chingadera ¿No? Pero pues ¿Qué les digo gente? Los juegos ahora Se quieren pasar de la raya Metiéndole cosas Que ni siquiera Deberían meterle ¿Sí? Por ejemplo Si un juego Es de computadora Está bien que le metan Soporte para controles ¿Sí? Pero lo que no me gusta Sí Lo que no me gusta Es que te pidan exactamente Un tipo de control Que te estén obligando A comprar un tipo de control O sea Que le están haciendo Publicidad a una marca O sea De que Ah no ¿Sabes qué? No voy a funcionar Si no es el control este Y mucha gente Me va a dar la razón en eso Porque si ha pasado Yo he querido jugar X juegos Y con amigos Y no agarra los controles Porque no son originales ¿Sí? Ah eso pasa muchísimo O sea antes No te la hacía de pedo Los juegos ¿Sabes qué? Mira Tiene los botones necesarios Tiene las palancas necesarias Fierro Este control Si lo voy a reconocer Como control Y ahora no wey Son bien nenas Los juegos ¿Sí? Son bien nenas Ahora te están pidiendo Que sea original Que sea de marca Que tenga pedigree Que ladre Que sabe el mundo O sea Y no me gusta eso O sea No me gusta Pero para nada Lo que pasa es que Lamentándolo mucho Lamentándolo mucho Dentro de todo Lo que son los juegos Si tú quieres calidad Hay algo que es muy cierto Si tú tienes el dinero Vas a tener el mejor juego Si tú tienes la capacidad Monetaria Para poderte comprar El mejor computador Vas a tener También la mejor experiencia Y eso es algo Que creo que Por más lucha Por más lucha Que hagamos Eso va a ser siempre así Y hay gente que dice Prefiero reunir Todo un año Mi salario Para comprarme Mi mejor equipo Para Tener los mejores juegos Y realmente es así Por lo menos Te digo Sinceramente Si yo tuviese La oportunidad Si yo tuviese La oportunidad De comprarme Un mejor equipo Y cosas que voy a hacer Porque hay que mejorar Todo esto Exacto Ok Para que tengamos Una mejor experiencia Nosotros vamos a hacerlo Pero Que pasa Hay cosas que si son Bastante molestas Como por ejemplo En el Test 13 La última de Jason El juego El juego Arrancó con un precio De 49.99 El juego Después de un tiempo Como todo Bajó a 24 Y me llegó a mi A la caja A mi carrito Una sugerencia Y creo que estaba En 15 O 14 Pero obviamente Todo esto Esto no es Esto no es un misterio Para nadie Esto no es Ni siquiera algo oculto Esto es un secreto A voces Que todo el mundo Que lo compra Lo compra Caro Después ellos Bajan la mitad Y de la mitad A la mitad Entonces Que pasa Cuando resulta Que instalan el juego No te corre bien Porque no tienes Los requerimientos Y resulta Que tienes que salir Corriendo A comprar Otro computador Para poder jugar Un juego De 49.99 O de 15 dólares Pero No tienes máquina Cosa que vas a tener Que comprar O una tarjeta mejor O una tarjeta de video mejor Para poder Disfrutar la experiencia O sea Todo esto es La palabra es Capitalismo Directo Y está bien Está bien Yo estoy de acuerdo Ojo Yo no estoy De acuerdo Pero es un camino Más largo El conseguir la plata Y yo pienso Que también deberían De ver hacia este lado A muchas personas Que son los programadores Y darnos oportunidades A todos Porque yo tengo Tú no tienes Yo tengo Yo no tengo Para todo Disfrutar de buenos juegos Con bajo requisito Y de calidad Exacto O sea Por ejemplo Hablemos Del fallecido Sí Del fallecido Survival Para Facebook Que pues mucha gente Ya de haber extrañado Le lloró O sea Todo el mundo Yo lloré Yo lloré El problema El problema De este juego Es que Los programadores Utilizaron esta versión De Facebook Para probar Sus cosas Que le metieron En el juego original Que pues la puedes encontrar En Steam Sí El de la versión De Steam Es una versión Más completa Sí Una versión más completa Pero muchísimo más exagerada Tiene unos gráficos Impresionantes Pero el problema Es que no todos Nos podemos costear Para poder correr Esos Sí Sí Definitivamente No se puede O sea No se puede Entonces A mí me gustaba Sí A mí me gustaba Bastante El hecho de que A mí me corría A 50 FPS Ese juego Ustedes se darán cuenta Gente Yo no les puedo mentir En la esquina izquierda Decía FPS 50 Sí Así me corría El juego Pero empezarle A meterle No sé Actualizaciones secretas Y poco a poquito El juego Empezó a correrme Más despacio Claro Lógico Sí O sea Y yo decía Oye Ahora me está corriendo A 40 Qué extraño Oye Ahora me está corriendo A 30 Y de repente Me estaba corriendo A 21 FPS Y decía What ¿Cómo pasó esto? Sí Entonces no era Mi computadora Era el juego Que estaba volviendo Pesado Y lo que no nos gustó A todos Es que nos Quitaron el juego Ya que nos habíamos Encariñados con él O sea ¿Sí me entiendes? Sí Nos quitaron el juego Exactamente Cuando nos habíamos Encariñado ya con él Sí Y luego El peor del caso Es que dijeron No Acá está la versión completa No, no, no A mí Para mí La versión que me corre bien ¿Sí? O sea Es la del Facebook Porque no me pide Tantas pendejadas Y me gusta tal cual Como está ¿Por qué no hacen Una versión dividida Donde está la versión Completa Y la versión de Facebook Pero que ya no sea de Facebook Que lo tenga que instalar aparte Ya X cosa tú ¿Sí? Es correcto Tal cual O sea Yo le metí dinero a ese juego ¿Sí? Quizás la gente no sabe Yo le metí dinero a ese juego O sea La gente a lo mejor No, no me creerá Sí, no me creerá Pero ese juego Yo le metí dinero Money Dinars Dineros Maximus O sea Y les voy a decir Que me compré Porque tampoco es un secreto O sea Yo me compré Un kit VIP Que te permitía Respawnear Con un chaleco Antibalas Algunas armas Y unos cartuchitos O sea Como les digo No es algo de otro mundo Y no me daba Tantas ventajas Pero la única ventaja Que me gustaba Es que si me moría Respawneaba con ese kit ¿Sí? Aparte me compré Dos DLCs Todavía chingate esa Me compré Dos DLCs Brother ¿Sí? Y tú dirás ¿Qué chingados te compraste? Me compré La tienda ¿Sí? Que hice un video Para que la gente La pudiera ver ¿Sí? Que para eso es el dinero En ese juego O sea Te tenías que ir A los servidores Extra Que tenías que comprar Aparte Para comprar armas Y volver al servidor normal Para matar gente Ajá Mira O sea Te vendían la tienda O sea Imagínate Que culeros ¿No? Y aún así la compré Brother Y aparte de eso Aparte de eso Compré otro mapa Sí Aparte compré otro mapa Otro DLC Que se llamaba ¿Cómo se llama? Autumn Que vendría siendo algo así Como Como otoño Que cambiaba la nieve Sí Que cambiaba la nieve Y los árboles Todos secos Por árboles Con ramas Pero ¿Sí? Era un modo de PVP completo O sea Tú entrabas Eran dos edificios Estabas encerrado Y en cuanto te tronabas al primero Te salía otro Y otro Y otro Y O sea Era un PVP literalmente No había un mundo abierto Era un mundo cerrado Eran como dos edificios Aparte